La actriz Gal Gadot, conocida por interpretar a la mujer maravilla, ha anunciado en su cuenta de Instagram el nacimiento de su cuarto retoño. La noticia resultó sorprendente ya que el artista israelí nunca llegó a confirmar que estaba embarazada y ha logrado mantener su gestación en el absoluto secreto. La estrella de Hollywood ha dado a luz a una niña llamada Ori y también es madre de Alma de 12 años, Maya de 6 y Daniela de 2, junto a su marido en los últimos 20 años, Jason Bazarno. La ex modelo y soldado ha reconocido a través de una publicación en Instagram que su embarazo no fue fácil y que tras diversas complicaciones finalmente tanto ella como la pequeña se encuentran perfectamente tras el parto. Mi dulce niña, bienvenida, has traído mucha felicidad a nuestras vidas, has estado a la altura de tu nombre, ha escrito Gadot antes de explicar el significado tan especial que encierra el nombre de la criatura. Ori significa mi luz en hebreo, nuestros corazones están llenos de gratitud, escribió la actriz. La famada actriz no ha dudado en bromear sobre la casa de mujeres que su esposo y ella han ido formando con los años. Tu papá también es genial. Le ha dirigido a Ori en modo de presentación del resto de la familia. Gadot no ha dado más detalles sobre esos desafiantes y ya ha superado nueve meses de gestación, pero en entrevistas anteriores ya se había expresado sobre las dificultades experimentadas en sus anteriores embarazos. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte y darle like, eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.